Esta grabación va para todos aquellos que se están empezando a enamorar de nueva cuenta Para todos aquellos que ya han robado el corazón Y este es el sabor De Nueva York Desde la primera vez que te vi Me gustaste Así todas las fresas Dije ¡guau! Aparte de fresas Hermosas Lo nuevo de lo nuevo de la ciudad de Nueva York Dímelo Fercho ¿Que qué? Sabrosos ¡Sáquenla a bailar, señor! ¡Vamos a empezar a bailar El ritmo neoyorquino Esta noche ¡Ya no llores, Kilo! ¡No! ¡Videos! 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 Luis Laz, Espinosa Productions, Donnie Records, Gemara Productions, Brian Boliaga, Angelito Pilar, Loquito Swaggy, Sonito Ultra King, DJ Luigi, Gino Aldo, Aldo Larde, Eze Smini, Para el Baby Chapo, Noé, Banda, Luli, Juanito, Axel, Daniel Medina, He sentado todos los poderosos, poderosos de la cumbia, Queque, Chabroso, Alex Santos, la voz que conquista, Porque entre bailes y bocinas, también borracheras, padrinos de la cumbia, Sonando donde quiera, famosos manotas, Eze Mad Boy, Johnny Leal, Lalo, Para el Bubil, Publicidad de Cesarín, Publicidad de Ciguanita, Jimmy Records, Vlad Deiker, Angel Records, Para Chuchito, Publicidad de Smarty, Jimmy Ezeba, Puro Padrinote, Puro pinche Padrinote de la cumbia 6, Baltimore Merrillard, Adolf Lapa Guerrero, Porque todo lo que yo busco, nadie te verá como yo, Ninguna chica potente, pero suerte hacia ti, Para todos los enamorados, No, ya no llores, tranquilo, Estábamos fumando botas, Y calando coca, Y no sacan hijos no más, Se dejó caer, Toda la bandota, Estos son, Un pinche poderoso de la cumbia, Hasta que el mamá te lo decida, Y chamaco los más cojelones, Ha de ser poderoso yo, Los más buscados por el FBI, Incomparable, Scrappy, Boy, 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 Manny Lucero, Sensación Latina, S.M. Xigui, Chismas Junior a SEGA, Para el Churrumay, Orlando Islas, Espinosa Productions, Daniel Medina, Donnie Records, Remara Productions, Brian Bolliaga, Sus señores rosa, La señora Daisy, Angelito Pilar, Loquito Swaggy, Sonido Ultra King, DJ Luigi, Chino, Aldo, Olarte, Esmini, Tiene para Baby Champo, Noé, Panda, Donalas, Chicas poderosas, Mamacitas, Shory Diana, Linda González, Ana Ramírez, Esa bebecita, Ashley, Elena Pérez, Niña Mágica, La Chave, Lo dice el poderoso, Medina, Puro Poderoso, Pura Poderosa, Puro Poderoso, Pura Poderosa, Que Queda, Alex Santos, La Voz, Que Conquista, Porque de Brooklyn salimos, A Cández llegamos, Somos poderosos de la cumbia, Y aquí andamos, Y aquí andamos, Ese es Grappi Boy, Manny Lucero, Mexiquín, Calla para el famosísimo Olivares, Henry Romero, Esfiri, Angelito Pilar, DJ Luigi, DJ Lundi, Chino, Churrumáis, Aztecas, Chispas, Noé, Luis Vázquez, El Shultra King, Luni, Chalupa, Junior, Elce Baby, Champo, Sensación Latina, Aldo, Dado, Brian, Goyaga, Famoso Danny, Elce Axe, Flaco Topo Polo, Todos los que faltaron, Eso lo dice, El más conocido que famoso, Ya llegó el pinche Polo, Puro Poderoso, Puro Poderoso, Puro Poderoso, Que que, Que que, La voz que conquista, Oye, En el cielo manda Dios, En la iglesia, Manda el padre, Y en el Bronx, En el Rizal, Mandan sus padrotes, Todos los choros de Bronx, 1,67, Gran Familia Mexicana, Para el jefe de jefes, Chai Duende, Ruso, Esnupe, Buda, Niño, Serapichoco, Yapache, Todos los que faltaron, La maldita 167, Que pensó hoy, Les mando un saludo perrona, Toda la bandota perrona, Que ya está presente con nosotros, Mis amigos, Los que más «Migos», Llevados perrona, Los que más 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 que menos que más que más que más que más que más que más que menos que menos serás,